Un saludo, estimados estudiantes, espero estén muy bien allí donde estén, cuidándose en estos tiempos de pandemia. Mi nombre es Diego Morollón del Río, soy doctor en estudios latinoamericanos en la UNAM. Actualmente colaboro e investigo en el Instituto Pablo Freire en España. He estudiado filosofía en la Universidad de Granada y saben que, a pesar de estar lejitos, comparto con ustedes el haberme formado en la Salle, pero no en la universidad, sino en preparatoria y en la educación básica, en la Salle del Carmen, en Melilla. Y bueno, por todas estas características de mi formación, vengo a hablarles un poquito sobre Hegel, pero específicamente sobre algunas características de las influencias que ha tenido Hegel en el pensamiento latinoamericano. Bien, quería empezar por, digamos, hablar un poco o situar a Hegel en su momento, que fue un filósofo romántico. El romanticismo puede hablarse del romanticismo como una reacción a la Ilustración, en el caso de Hegel también una reacción a Kant. Hay varios autores que rodean a Hegel, como pueden ser Schelling, Fichte, que también son muy importantes para entenderlo. Digamos, Hegel es una reacción romántica por hablar de la nación, por hablar del Estado, darle importancia a los aspectos cualitativos, por encima de los cuantitativos. También es importante la poesía, digamos, esas sombras frente a las luces de una época extensa, como había sido la de la Ilustración. Bien, pues Hegel, digamos, para dar alguna noción de él rápida, pues debemos hablar del término de dialéctica. Una dialéctica que nos habla como concepto que es transversal a muchos campos. Puede ser una dialéctica en lo histórico, en esa consideración que es el tubo de lo histórico. Puede ser una dialéctica en el Estado, en sus diferentes segmentos, como también hay un proceso dentro del Estado. Puede ser una dialéctica en la conciencia, tal y como se refleja en la Fenomenología del Espíritu, publicada en 1807. Puede haber una dialéctica en la naturaleza, en el proceso que ha dado lugar a las diferentes formas naturales. Y bueno, a partir de ahí, Hegel es un filósofo que toca muchos campos del saber. Es un filósofo esquemático, ¿no? Obviamente, el concepto de dialéctica se había dado ya en otras culturas, en otras filosofías. No es un término estrictamente hegeliano, pero, digamos, él lo retoma. Puede ser, por ejemplo, la dialéctica del taoísmo, o la dialéctica en Parménides, en Aristóteles. Hegel, como tal, no influencia, según CEA, en, por ejemplo, la obra Dos etapas del pensamiento en Iberoamérica, Romanticismo y Positivismo. Es interpretado en el siglo XIX, pero no como algo central, porque lo central sería, digamos, un movimiento o unas corrientes cientificistas que estaban reaccionando en contra de la escolástica. Esa corriente positivista dura durante bastante tiempo en el siglo XIX en diferentes países latinoamericanos. Hay influencias del pensamiento hegeliano en el siglo XIX, por ejemplo, en Cuba, cuando, digamos, se está preparando una emancipación mental y se toma el idealismo. Pero, en general, otros autores positivistas no lo consideran tanto, puesto que, digamos, reaccionan ante él porque lo prevaleciente debía de ser el orden y el progreso, no tanto un idealismo que se construyera a partir de la filosofía de Hegel. Sin embargo, en el siglo XX, según CEA, se ha tenido muchísimo en cuenta a Hegel. Bueno, obviamente, las corrientes de teología de la liberación y de filosofía de la liberación no han tenido en cuenta, dado que también eran filosofías que incorporaban a Marx. Y, como tal, Marx fue una reacción a Hegel y, por tanto, esos autores tuvieron bastante en cuenta el pensamiento hegeliano. Ahora bien, ¿cómo lo hace CEA? CEA lo hace retomando a Hegel abiertamente. Por un lado, CEA opta por una historia de las ideas latinoamericanas donde, digamos, haya un relato histórico que también se comprenda frente al relato hegeliano y, por tanto, hay una dialéctica de relatos. Y también lo hace, por tanto, hegelianamente porque lo niega, por un lado, pero, por otro lado, lo afirma el propio CEA. CEA niega que la historia del pensamiento latinoamericano tenga que ser... Bueno, retomando, CEA dialoga principalmente con Hegel porque dice que... Bueno, critica a Hegel porque en su esquema, digamos, en su esquema de historia, de proceso que veíamos anteriormente, no ha introducido a América Latina como dialéctica, dentro de esa dialéctica. Entonces, Leopoldo CEA, digamos, retoma una historia de las ideas para contraponerse de esa manera a Hegel. Y no solo eso, sino que dice... O sea, Leopoldo CEA retoma a Hegel hegelianamente porque dice que hay que aceptarlo por un lado y hay que criticarlo por otro, es decir, dialécticamente. En ese caso, él dice que las ideas sobre Hegel deben de ser aceptadas, pero rechazadas. Aceptadas en la medida en que una interpretación de la historia, de las ideas en América Latina, tiene que tener presente su propia historia, pero a la vez debe de ser una negación de ella, puesto que debe de ser una superación. En ese caso, vemos a Leopoldo CEA también reunir una serie de pruebas o una serie de influencias de Hegel en América Latina. Obviamente, hubo influencia de Hegel a finales del siglo XIX. Hemos dicho que fue principalmente el positivismo en el siglo XIX, pero también hubo ciertas influencias. No se descartó del todo. Ahora bien, como comento, fue a mediados del siglo XX cuando hubo una gran reacción a Hegel en América Latina, principalmente porque Hegel estaba negando de alguna manera la presencia de la historia latinoamericana. Ahora bien, ¿en qué otros autores hemos visto también la recepción del pensamiento de Hegel? Bueno, pues lo hemos visto en un autor como Dussel, donde habla de Método para la filosofía de la liberación, que es un libro escrito principalmente en contra de Hegel. ¿Por qué? Pues porque, digamos, en esa dialética y en ese proceso histórico que Hegel había esquematizado como historia universal, Dussel se opone a él, digamos, con otro tipo de conceptos y también lo hace, también lo hace hegelianamente, puesto que intenta contraponer el discurso de Hegel, pero también lo abre hacia un Hegel que pueda ser asumido históricamente. ¿Cómo se hace de esa manera? Pues con el concepto de analéctica. Dussel contrapone al concepto de dialéctica la analéctica, porque lo que hace es contraponerse a Hegel con una idea de infinito. Sería un infinito que está más allá del ser, que está más allá de la totalidad, con una exterioridad que está fuera y que, por tanto, digamos, subsume también los conceptos que había elaborado Hegel y lo hace también con un esquema histórico alternativo al que había propuesto Hegel. Es decir, no es solo una superación ideal, sino también es una superación de alguna manera histórica y material. Y bueno, me quiero despedir desde aquí, mandándoles un saludo cordial y esperando que ustedes y sus familias estén muy bien. Por favor, cuídense. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.